11 minutos pasaron de las 6 de la tarde, a ver hay diferentes temas que te importan y vamos a conocer un informe, un nuevo relevamiento, cuando hablamos de los precios, cuando recorremos las góndolas en los supermercados, hay faltante y ya con aumentos en precios de productos de primera necesidad, ¿cuánto se habla de todo eso? Y se conoció un informe, por lo menos algunos datos, comprar para cerrar, un relevamiento que habla de 13 fábricas de producción de fideos, de fabricación de fideos, 13 fábricas que fueron compradas por la misma compañía y esas 13 fábricas cerraron, en total se dejó de producir 12.450 toneladas, se deja de producir, ¿qué produce? Además esto, por ejemplo, el desempleo, en diferentes puntos en esas fábricas, a ver, ya perdieron la fuente de trabajo, el monopolio y la cartelización, hice algunos de los puntos para entender, a ver, en este relevamiento uno repasa diferentes fábricas, Visolín y Nutregal, Pastras Especiales, Hogar Obrero, Don Antonio, que fueron compradas en su momento, en los últimos años, por Molinos Río de la Plata, pero esas fábricas, en diferentes puntos del país, cerraron, la gente se quedó sin trabajo, no hubo producción. Vamos a conocer algunas de las historias, en comunicación está Hernán Terni, ex trabajador de la fábrica Manera, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bahía Blanca, Rubén Suárez, en el regreso de Radio Latina, te saluda, Hernán, buenas tardes. Hernán, a ver si nos puede escuchar, ahí vamos a recuperar la comunicación con Hernán Terni, para conocer su historia, también vamos a hablar con otro trabajador, a ver, en algunos de los datos de este informe, de este relevamiento, que hace referencia a las empresas, a las fábricas que cerraron, Hernán, nos escuchás, Rubén Suárez, te saluda. Hola, qué tal, Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, vos trabajabas en la fábrica de pastas de fideos Manera, es correcto, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos años trabajando ahí? Bueno, yo estuve 14 años trabajando ahí. Bueno, y en un momento, esa empresa fue comprada, ¿no? Sí, en el curso que yo trabajaba ahí, fue comprada, sí, por Molino Río de la Plata. ¿En qué año? En el año 2009 se hizo cargo. En el 2009. Bueno, me imagino con la expectativa que esto generaba a ustedes para el sector, ¿no? Que iba a haber más producción, ¿qué le decían allá por el 2009? Sí, nosotros, los trabajadores, siempre pensamos en que, bueno, era una empresa grande que compraba, y vamos, la expectativa iba a crecer en producción, en modernizar la fábrica, y, bueno, en tener más trabajo. Mira, acá tengo este informe de las diferentes fábricas que cerraron, que marcaba que ustedes en la producción, en toneladas, en fideos, producían 2.200, por ejemplo, cuando hablamos de las diferentes fábricas. Y luego, ¿qué pasó con Manera? Lo que conocemos, pero desde adentro, ¿cómo lo vivieron el cierre de la fábrica? Sí, desde adentro, para los trabajadores fue bastante dramático, porque yo tenía 14 años, pero había gente que llevaba 40 años, 35 años, toda una vida, habían entrado cuando tenían 18 años a trabajar. Sí. Y, bueno, fue dramático, porque todo el mundo, la gente de esa antigüedad esperaba jubilarse en la fábrica, que había trabajado toda la vida, jubilarse, y, bueno, a medida que compraron, después iban pasando los años y van a empezar a dar retiros voluntarios, sacando a la gente más antigua, a la que le faltaba un año para jubilar, le daban el CO2, le daban el retiro voluntario, y así. Hernán, sí, y pasaron los años, y vos encontrás una explicación de este fenómeno cuando hacemos un relevamiento por 13 fábricas de pastas, de producción de fideos, que fueron compradas por la misma compañía y que después todas cerraron, cuando hablamos del monopolio, de la cartelización, por ejemplo, de este informe que hace referencia a comprar para cerrar las fábricas de los pobres. ¿Cuál es tu análisis de esto? Y sí, es el monopolio, es el monopolio, y crear, apuntaba siempre Molinorio de la Plata, a crearle un polo alimenticio, fidedero, quedarse con un montón de marcas, cerrar las fábricas que eran empresas familiares, comprarlas, cerrarlas y quedarse con la marca. Pero no le daban oportunidad de trabajo a ustedes, decir, bueno, pueden seguir trabajando, pueden seguir produciendo, es una fábrica histórica, en Bahía Blanca en este caso. Y no, porque, por ejemplo, Bahía Blanca o Tres Arroyos... A ver, quédate Hernán, quédate, que ya que nombrás Tres Arroyos, los vamos a sumar a Daniel Marchetti, otro testimonio de este informe, ex trabajador de la fábrica Visolini. Daniel Rubén Suárez, te saluda, Hernán, te escucha también en el regreso de Radio Latina. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a Hernán, que estamos en contacto continuamente con él. Daniel, hablame un poco de este informe, pero en general de lo que a ustedes les tocó vivir en Visolini. ¿Cuántos años trabajaste en esa fábrica de pastas en la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires? Bueno, Visolini es una empresa, como dijo Hernán, una empresa familiar también, centenaria, de principios del siglo pasado. Yo comencé a trabajar en el año 85, cuando cerró tenía 30 años de antigüedad. 30 años trabajando en la fábrica. Haciendo qué, en la producción de fideos, diferentes líneas, ¿no? En la producción, sí, en la parte de producción. Ok. ¿Y cuándo adquiere, en este caso, Molinos Río de la Plata, la empresa, la fábrica? ¿En qué año? Visolini vende en la fábrica en el año 96, 97. Sí. Que en ese momento se llamaba Terragussi. Sí. Después pasa a ser Kraft. Y en el año 2014, Kraft se lo vende a Molinos Río de la Plata. Y recordanos, ¿cuándo cierra la fábrica? En mediados, fines de 2015. ¿Cuántos trabajadores se quedaron sin su puesto de trabajo? Y 80, más o menos. ¿Y qué respuestas le dieron en ese momento? Siempre buscan, además de pagar las indemnizaciones, para tratar de que esto no trascienda demasiado, ellos buscan prometer por ahí la reubicación de la gente, pero en realidad termina la mayoría de la gente sin trabajo. Hernán, escuchándolo a Daniel, en este caso de otra empresa, de otra fábrica que también tuvo que cerrar sus puertas, ¿cómo ves el sector? ¿Cómo se puede entender estas actitudes en lo que es la competencia y en la fabricación de pastas? Cuando vemos ahora que, por ejemplo, es un sector y es un producto de primera necesidad, que ya muchos, muchos integrantes de este sector hablan de aumentos, de que van a seguir aumentando. ¿Cuál es tu análisis de todo esto, Hernán? Sí, bueno, le mando un saludo ahí a Daniel, que es un compañero del mismo sindicato, de Tres Arroyos, le mando un saludo. Y bueno, el tema, el análisis es el siguiente, o sea, priorizan hacer monopolios, llevarlo en un sector, sectorizarlo, como es en Buenos Aires, y a las fábricas del interior, la terminan cerrando, porque lo que ellos dicen es que son fábricas que han quedado obsoletas, son fábricas que están lejos de la capital, y terminan cerrándolas, y bueno... ¿Cómo está la fábrica hoy? Si, por ejemplo, estamos en Bahía Blanca y recorremos ese lugar, esa histórica fábrica, en este momento, ¿qué no queda nada? ¿Qué hay? No, no, no hay nada, no hay nada, está toda cerrada. Quedó el molino armado, pero después la fábrica están los galpones vacíos, porque todas las cosas, lo que servía, se los llevaron. Y Marchetti, en Tres Arroyos, a ver, según este informe, en ese lugar producían 2.000 toneladas, y uno va a la fábrica, ¿con qué se encuentra ahora? ¿Nada, tampoco? Con edificio pelado, también en venta, no se puede reactivar eso con otro emprendimiento, porque está en una zona céntrica, cualquiera que intente comprar eso va a tener que ser para otro tipo de... ¿Y las máquinas, por ejemplo? Le pregunto a los dos, Hernán, ¿la maquinaria, todo lo que se utilizaba? Sí, lo que servía, se lo llevaron para Buenos Aires, porque también le sirven a ellos, se les sirve a ellos en máquinas que tienen, las máquinas hoy son muy similares, entonces la que servía, se lo llevaron, y lo que no servía, porque a lo mejor era muy viejo, o ya tenía mucho uso, quedaron ahí para chatarro. Claro. Hernán Terni y Daniel Marchetti, le agradecemos a los dos la comunicación, una de las tantas historias de este informe que se conoció, y para entender un poco más de los precios, de cuando vamos a los supermercados, supermercados, cuando encontramos algunas marcas, cuando los precios siguen subiendo, y en este caso en productos de primera necesidad. Terni Marchetti, gracias por la comunicación. No, gracias a vos, a cualquier momento. Un informe que hace entonces referencia a 13 fábricas de pastas, de productos de primera necesidad, como son los fideos, que forman parte de la canasta básica de los argentinos, que cerraron en diferentes años, en los últimos años principalmente, que en total estas 13 fábricas producían 12.450 toneladas de fideos. Todo un desafío, teniendo en cuenta ahora, cuando se iban conociendo esas últimas noticias en el sector, todo un desafío ahora para la Secretaría de Comercio Interior, en este caso su actual titular, Ignacio Werner, en lo que es la defensa de la competencia, todas las tareas que tendrán que realizar, o desde la Comisión Nacional, por ejemplo, de Defensa de la Competencia, que su titular es Esteban Greco. ¿Qué se hará todo lo que hay para hacer? Muchas preguntas. Un informe que se conoció en el día de hoy, Comprar para cerrar la fábrica de los pobres.